La Biblioteca Público Escolar La Marichuela, perteneciente a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá Biblored, es un espacio donde la lectura, la escritura, la oralidad, el arte y en general la cultura cobran vida en cada uno de sus programas y servicios. Se encuentra ubicada en la diagonal 76B Sur, número 1C40, junto a la Institución Educativa Miguel de Cervantes Saavedra, en la localidad de Usme. Cuenta con espacios de lectura y salas general, infantil, distrito gráfico, salas de internet, sala jardín y sala exposiciones Princesa Usminio. Su colección está formada por libros de poesía, literatura, cuentos, novelas y contenidos audiovisuales como películas, documentales y audiolibros con amplia diversidad temática. Allí también encuentras acceso gratuito a internet, a bases de datos, catálogo en línea de Biblored y suscripciones a periódicos y revistas de diferentes temas. Servicio de afiliación, préstamo y consulta de materiales bibliográficos, biblioteca y consulta en la Biblioteca Digital de Bogotá. Dentro de sus programas culturales puedes disfrutar de laboratorios artísticos, cineforos, clubes de lectura, hora del cuento, lecturas para bebés, talleres artísticos, exposiciones, alfabetización informacional, talleres de promoción de lectura, entre otros. Conoce toda la programación en www.biblored.gov.co o en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Biblored Bogotá. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.